La joven ambientalista Greta Thunberg volvió a reclamar a los líderes políticos del mundo por la falta de acción ante la crisis climática antes de encabezar una movilización en Colorado. La líder del movimiento Fridays for Future declaró que no exige justicia climática para llamar la atención, pues cualquier niño puede salir a las calles. En un discurso durante la Cumbre de Acción Climática de la Organización de las Naciones Unidas, la sueca de 16 años arremetió contra los gobernantes por fallarle a las generaciones jóvenes al descuidar el planeta, y este viernes retomó sus palabras, asegurando que seguirá manifestándose si es necesario. En lugar de asistir a la escuela los viernes, Greta comenzó a protestar en Estocolmo hace más de un año y afirmó que ni ella ni los adolescentes del resto del mundo lo hacen por gusto, sino por las actitudes infantiles de los presidentes que se rehúsan a escuchar a la ciencia.